El mayorista Jaguar estuvo trabajando y si bien hubo conflictos gremiales cuando comenzó la obra, pero ¿por qué? Por fallas técnicas de ellos, por falta de ropa, por falta de las quincenas que no las abonaba, tenían problemas entre los dueños de Jaguar y las subcontratistas que era la empresa Bauge, que comprenda que es como si usted o yo me quiero poner un negocio, un kiosquito y me quiero enganchar de la luz, entonces me voy a quejar de la cooperativa, me está molestando porque no me deja enganchar y yo no puedo abrir mi negocio, me quiero conectar el gas directamente de mi casa y viene Camusi y me molesta, yo acuso a Camusi que no me deja abrir mi negocio por esas cosas, por los errores y por los desaciertos de la empresa, es que hoy por hoy está atrasada, nosotros hace 4 meses que no fuimos de ahí porque no quedó más gente. Se llegó a querer traer unas cuadrillas como de 15 personas de Córdoba y querían tomar una de acá, ¿entendés? Eso nosotros lo quiero dejar bien asentado y que ustedes lo escriban bien si es posible con letra negra y que resalte que no lo vamos a permitir porque tenemos mucha gente desocupada, si fuera una provincia, una ciudad que no hay desocupado, bienvenido sea el trabajo para Trelew. Gracias. Gracias. Gracias.